Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el vídeo de hoy, yo les vengo a compartir cuáles son mis bases de alta gama que me encantan y que me dejan ese efecto glow en la piel. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar, tengo que decirles o recordarles que mi piel es piel seca. No es una piel de que ultra seca. Realmente, cuando yo estaba en el Caribe, mi piel era normal. Ahora estoy aquí en Europa, el clima es un poco más seco y bueno, la piel tiende a ser un poco más seca. Yo no sé por qué es que yo me veo como la cara medio oscura, tengo los focos, yo no sé qué es lo que pasa. Bueno, aquí también está nublado, entonces ajá. Bueno, pero aquí vamos. Entonces, les recuerdo esto, bueno, para que tengan en cuenta que las bases que yo uso son, digamos que para pieles mixtas, que le funcionan también a pieles mixtas, a pieles secas y puede que alguna funcione para piel grasa. Pero ahí no me arriesgo tanto en sugerirles. Entonces, dicho esto, pues les voy, les quería comentar, bueno, les quería compartir realmente mis bases. Porque es que para mí lo más bonito del maquillaje es la base. O sea, como que lo más bonito para que un maquillaje se quede bonito y resalte es la piel. Entonces, la base, valga redundancia. Entonces, yo creo que es lo que mejor hay que trabajar, es lo que, donde hay que esmerarse más. Y siempre estoy en la búsqueda de una base que me quede fabulosa, que me deje esa piel glow, que sea, que no deje de ser yo. Porque no me gusta usar bases full cover porque obviamente con las líneas de expresión, mira, ve por ejemplo aquí. Y esta no es full cover. Con las líneas de expresión, que si las arruguitas se te meten, se te ve la cara cartonada, dejas de ser tú. Y a mí me gusta seguir viéndome a mí, identificarme a mí en el espejo. Y bueno, si se ve alguna marquita en el perfección, a mí eso es parte de eso lo que hay. Y no hay más nada. Y por mucho maquillaje que te ponga, cuando te lo quites, la sigues teniendo. Entonces, me gusta verme natural, pero obviamente con un poco el latex unificada. Entonces, todas estas bases que les voy a presentar cumplen ese requisito para mí. Les voy a presentar cinco, pero en mi Instagram estoy presentando tres más. Entonces, les voy a dejar, siempre les dejo a mi Instagram por aquí al principio, pero igual se los voy a volver a dejar. Si ya se los de, aquí se los dejo de nuevo. Y en la cajita de información están también los links directos a mis redes sociales. Y yo espero que ese sonidito no se esté escuchando, porque no sé qué es lo que están haciendo en el pasillo y están con un escándalo. Pero bueno, vamos a empezar. Señores, voy a empezar con la Chanel Leves. Lo que pasa es que, amiga, ya como puedes ver, se usa y tiene las letras borradas. Yo uso la tonalidad BD11. Esto es una base que su textura es bastante fina. Es una base que te deja ese acabado súper natural, pero que con el paso de los tiempos, de los tiempos, o el paso del tiempo, de las horas, la piel se ve mucho más bonita. Y es que dice la marca, esta base en su fórmula tiene una combinación de polvos y de pigmentos que reflejan la luz del día. Y esto es lo que te da una apariencia de textura muchísimo más lisa. También es una fórmula que protege la piel de las agresiones externas. Obviamente, del día a día, tiene una larga duración que es hasta 12 horas y su cobertura es modulable. Tengo que decirles que esta base a mí me gusta muchísimo. Bueno, por eso está... realmente todas me gustan mucho. Pero esta es que conforme van pasando las horas, como les dije ahorita, la piel se ve más bonita. Y sí, se te ve alguna que otra imperfección, pero es como se te ve jugosa, se te ve saludable la piel. Y si alguien me dice, mira, Ninosca, una base de Chanel, la primera que te voy a recomendar es esta. Y una cosa, esta en combinación con los polvos de Chanel, los universales, es como la combinación perfecta. Es como... te dura muchísimo el maquillaje y la piel conforme va pasando las horas se ve fabuloso. Y otra base que me encanta, señores, es la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Yo tengo la tonalidad 5. Es una base que realmente su acabado es radiante y como traslúcido. Tiene una cobertura que es media, modulable, obviamente no es full cover. Y tiene una fórmula que es bastante curiosa porque está libre de aceites, pero ni cuando usted diría, y cuando usted escucha esto de libres de aceites, tú dices, libre de aceites, ¿cómo es posible para una piel seca? Pero es que tiene una tecnología que se llama microfil. Esto es lo que hace, es crear como una densidad de alto impacto que crea una textura que es ligera, que corrige, unifica y perfecciona la tex. Señores, con un solo pan que tú te pongas, te da para todo el rostro y la piel se te ve saludable. Y es que el acabado de esta base, señores, es como ellos dicen, que es radiante pero traslúcido. Esto es básicamente como cuando tú te pones un polvo que es traslúcido y sabes que lo tienes, puedes ver algo del polvo, pero no interfiere con el maquillaje, no interfiere con la... Ay, no interfiere con el resto del maquillaje y se sigue viendo glow la piel. La siguiente base que les vengo a presentar es de NARS. Esta es la Pure Radiance Tinted Moisturizer. Yo tengo la tonalidad Terre Light Zero. Y realmente, más allá de esto ser una base, lo definen como un tratamiento con color. Tiene factor de protección del 30 y lo que realmente va a hacer a tu piel es a mejorar la textura y el aspecto de tu piel. Tiene un acabado que es luminoso y natural. Básicamente es como el efecto Make Up No Make Up porque lo que te aporta es como un ligero velo de maquillaje a tu piel. Esta base también te ayuda a combatir lo que son los radicales libres. Entonces, señores, piel seca, de verdad, las pieles secas. Si tú quieres encontrar esa base que te dé un acabado natural, que te dé ese acabado de bonito, de luz, de que no es que tu piel parece un cartón, mi amor, esta, esta, sí, sinceramente, con los ojos cerrados, yo se la recomiendo a la gente de piel seca. De verdad, con los ojos cerrados. Te pones tu premio hidratante, también te cuidas tu piel con tu cremita hidratante, porque, mi amor, por muy buenas que sean estas bases, si uno no cuida el lienzo, si uno al lienzo no le pone su cremita, no, tú sabes, no se hace sus tratamenticos de su limpieza de poros y tal y cual, mi amor, el lienzo, por muchas cosas buenas que usted le ponga arriba, no va a funcionar. Entonces, cuídate el lienzo y esta base piel seca es para ti. It Cosmetics. Miren, desde que yo descubrí que esta marca fue creada por cirujanos plásticos y por dermatólogos, ahí fue que mi cabeza hizo clic y dije, con razón, todos los productos que yo he usado de la marca a mí me gustan mucho, porque siento que van muy bien con mi piel. Y es que, obviamente, amiga, los cirujanos y los dermatólogos, esta gente unida, esta gente sabe lo que realmente necesitan de otra piel. Este producto es una CC Cream. Obviamente, no es una base per se como tal, pero es un producto que funciona bastante bien y que te da, ellos dicen que te da una cobertura total. Yo no diría que total, pero digamos que al 80% de cobertura te da. El sí creo es que es un serum que es anti-edad, tiene un factor de protección del 50, que eso está bastante bien. Es para todo tipo de pieles, te da un acabado natural y es de larga duración. Miren, este producto de verdad es fabuloso. Bueno, todavía me falta una, pero si tú me dices, Zeninoka, quédate, dame una, una sola de todas las que tú me estás diciendo, esto. Aparte de esto, el maquillaje también es un serum. Entonces, digamos que tienes dos en uno. Y el acabado de esto es fabuloso. De hecho, ellos recomiendan que esto ni siquiera te lo pongas con brocha. Esto póntelo directamente con los deditos, con las manitos. Y es verdad, yo lo he hecho así y el acabado es bastante, bastante bonito. Yo en esto tengo la tonalidad Fair. La última, señores, y es la que llevo a picada en el día de hoy, es esta que es de Bobbi Brown. Esta es la Skin Foundation y esta tiene un factor de protección del 15. Esto, ellos dicen que es una, bueno, es una base de maquillaje, pero una base de maquillaje bastante ligera. Dicen que no está, que no tiene aceite, sino que lo que tiene es agua. Cobertura que es indetectable y es una luminosidad, digamos que fresca e hidratada. Señores, para ejemplo, aquí está mi piel. Yo tengo quizás uno o dos pumps del producto. Como pueden ver, bueno, no me tengo que acercar, déjenme ponerme aquí para que, para que veanme. Ustedes pueden ver allí, pueden ver las rojeces, pueden ver algo, bueno, sí, algunas que hay otra imperfección, algunas que hay otra manchita. Pero la piel se ve súper luminosa y se ve bastante bien y bastante como natural, como ellos dicen. Me llama la atención porque ellos dicen que es libre de aceites y que su base o su fórmula tiene agua. Entonces, cuando uno ve esta descripción, yo me iría más pensando, bueno, esto es una base para pieles grasas o para pieles mixtas. Yo tengo la piel un poco seca y, bueno, ustedes pueden ver la luminosidad y lo bonita que se ve la piel, por ejemplo, sobre todo aquí, que se ve bastante bonita. No es una base que te prometa una alta cobertura, no es una base que te prometa borrar poros y todo eso, sino que te promete luminosidad y yo creo que lo cumple bastante bien. A pesar de que, yo no sé por qué, estoy viendo que quizás porque está nublado, veo que la cara se ve quizás un poco más como oscura y tengo todos los focos aquí encendidos. Pero bueno, el acabado se ve natural y se ve bastante bonito. Entonces, bueno, señores, estaba viendo a ver si me faltaba alguna base. Estas son, estas cinco y otras que les estoy mostrando en mi Instagram son de mis bases favoritas. Todavía me queda alguna allí, pero si me dicen, mira, estas son las primeras que yo saco. Y si usted me dice, como les dije ahorita, ni nos cae una, dame una, esta. Esta porque es como quien dice base de maquillaje y tratamiento a la vez. Y yo creo que esto le va muy bien a todo el que lo ha probado, le va muy, muy bien. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Dime o déjame en los comentarios cuál es tu base favorita. Estas son mis bases favoritas alta gama. La verdad, creo que lo dije al principio. Si no lo dije al principio, estamos mal porque, ajá, estoy terminando el video y ahora es que lo digo. Pero bueno, estas son mis bases favoritas alta gama. Me encantan. Creo que ustedes ven en los videos cada vez que las uso. Y el acabado que me gusta es ese que sea natural, que se vea, que siga siendo tú, que se siga viendo tu piel. Y estas bases lo cumplen. Como les dije ya, déjame en los comentarios cuál es tu base favorita, mi amor. No tiene que ser alta gama, obviamente. Puede ser low cost porque, ajá, mi amor, también hay cosas muy, muy buenas. Y bueno, puede que haya alguna que yo no conozca y que podamos descubrir juntos. Así que manitas arriba si les gustó este video. Pero recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más pendientes por allí, que por allí viene una sorpresa. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usele a click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!